Largaron el premio Stubbelkis, salen en lucha los competidores, trata de tomar la delantera por el lado interior de la pista, el número 2 Padre Pío le va sacando las ventajas al número 3 Popacción que lo viene haciendo por el centro de la pista, en la tercera ubicación y abierto lo viene haciendo rápidamente el número 5 Arcoíris, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, el número 3 Popacción al rigor del látigo, accionando con ventajas el 5 Arcoíris que lo viene emparejando abierto, último 50 metros de carrera, abierto, paso y la vuelta. Con Alexis Carabajá del 5 Arcoíris, ventajas sobre el 3 Popacción y cruzaron el disco.